Era 1863, el año en el que se creó la Cruz Roja y se inauguró el Canal de Suez. En plena guerra de secesión americana, nace en Greenfield, Dearborn, el genio con ingenio al que le debo mi motorizada vida. Henry Ford, el padre de nuestra historia. Henry, con tan solo 10 añitos, descubre su vocación observando una máquina autopropulsada. Convertirse en ingeniero. Más adelante, ese sueño le propulsaría a abandonar su casa y a trabajar en máquinas y mecanismos. Hasta que, un 23 de noviembre de 1902, vengo al mundo. Mi nombre es Ford Motor Company. Aún me quedaba mucho por crecer y madurar, pero tan solo un año más tarde, nació mi primer retoño. El modelo A. Costaba 950 dólares. Pero el niño de mis ojos nacería el 1 de octubre de 1908. Le llamé Ford T. Llegamos a vender más de 15 millones de unidades en Estados Unidos. Es lo que tiene, poseer buena genética. Y es que mis niños no dejaban a nadie indiferente. Tanto, que salían en todos los periódicos. Venían repletitos de innovaciones. Volante y la izquierda, motor y transmisión, cerrados a cal y canto. Cumplían con las tres P's de rigor. Buenos, bonitos y baratos. Incluso cuando había que repararlos. A lo largo de los más de 100 años que llevo de vida, he creado grandes prodigios. ¿Quién no recuerda el poderoso Bronco? El inconfundible Torino. El Taunus. El Cortina. El glorioso Thunderbird. El Falcon. El famoso Mustang. Y el ganador de Le Mans cuatro veces seguidas. El GT40. ¡Qué grandes alegrías me han dado! ¿Y las que vendrán? A Henry le encantaba este país. No tardó en venir aquí persiguiendo el pescadito frito y el buen vino. Creó la primera agencia en 1907. Fuerza, originalidad, resistencia y duración. Ford. Fue mi primer eslogan en España. En 1920 fundamos Ford Motor Company Cadiz SAE. Y empezamos a producir los primeros Forte. En 1923 la fábrica se trasladó a Barcelona. Pero la guerra civil nos obligó a irnos. Finalmente, en 1973, volví para quedarme. Esta vez con la paella y con los vecinos y almusafes que me recibieron con los brazos abiertos. Y yo a ellos. Y como en España siempre estamos de verbena, el 18 de octubre de 1976 lo celebramos creando el Ford Fiesta. Nacido fuerte por tradición familiar. Echando la vista atrás puedo asegurar que hemos hecho un gran trabajo. El legado de aquel niño, creativo y lleno de curiosidad, sigue presente en todos nosotros. La herencia de Henry Ford es el entusiasmo, el espíritu de buscar, de hacer y de crear. Feliz aniversario. Somos la gran familia Ford.